de Linares vengo voy pa' la ciega voy pa' la ciega anda mulilla mía aún no te me duermas desde Linares vengo voy pa' la ciega voy pa' la ciega anda mulilla mía no te me duermas vamos mulilla tarda pisa contiento pisa contiento los cielos de Portugal traigan los vientos traigan los vientos mare traigan los vientos traigan los vientos anda mulilla tarda pisa contiento suena mulilla roja hola a todos soy Argentina os espero el 21 de abril sábado donde estaré presentando mi nuevo disco la vida del artista en este teatro precioso teatro de rojas de Toledo una ciudad maravillosa espectacular monumental e histórica que no lo podéis perder donde digo estaré presentando la vida del artista junto con mis compañeros el 21 de abril sábado en el teatro de rojas de Toledo río ay como suena en Córdoba de su boca está en campana de torre cristiana y mora ay como suena el río desde Córdoba